¡Hola, hola! ¿Qué tal? Este es su amigo, Lezar Balead. Y en otro más cordial, bienvenida a esta nueva edición de Let's Play Agent A. Puzzle in Disguise. Y seguimos el capítulo 4, en el cual nos quedamos precisamente justo aquí, obteniendo un nuevo... un nuevo... editamento para nuestra... Ustedes saben a lo que me refiero. Necesitamos algo para el gato. Tal vez. Tenemos un balde de agua también, por cierto. Así que, continuemos. Nivel 5. Vamos a ver si ya con este pedazo de mapa podemos avanzar al siguiente... Vamos, vamos. A la siguiente parte de nuestro nivel, porque si no me voy a enojar mucho. Uf, no, todavía no. Necesitamos un fragmento más. El gato se las llevó, miren. Está todo raspado. Me acabo de dar cuenta de que fue el gato que raspó todo esto. Ok. Tenemos nivel 3. ¿Qué nivel requiero para... para avanzar por aquí? No me acuerdo. Es nivel 3, ok. Justo lo que requería. Ok. ¿Para qué servirá esto? ¿Para qué servirá esto? Todo. La presión. Oh, ¿qué pasa? Ok, ahora al revés. ¿Voy a flotar? No, no voy a flotar. Ok. ¿Eso qué hará ahora? Ok. ¿Creen que Ruby se haya dado cuenta? No, ahí sigue. Muy tranquila, viendo pornografía en su computadora. Ok, tenemos como media hora. Hemos activado eso. Esa presión. Vamos a subir a ver qué tal. ¿Qué tal hay acá? No, vamos a bajar. Ok. Y la presión me dice que... ¡Ay, gatillo! Onisee. Ok. La presión. ¿Qué hice con la presión? ¿Esto me sirve todavía? 4, 4, 4. Supongo que ya no me sirve esto. Cambié... Cambié la ventilación o algo por el estilo. ¿Qué hará en el baño? ¿No hay agua? Ok. No sé por qué me salí para acá, pero en fin. Regresemos... Al laboratorio de Ruby. Ah... Creo que podemos... Subir... Era como hacia arriba, entonces... ¿Qué hay acá? Una cascada. Está al nivel 4. Y ahí está cosilla. ¿Qué es esto? ¿Qué hizo esa ventilación? Esa es mi pregunta importante. No puedo ir para acá. No puedo hacer nada. No puedo hacer absolutamente nada. Ok. De este lado... Ah. Ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. Ya vi, ya vi, ya vi. Aquí está. ¿Qué es esto? Uh. ¿Qué? ¿Ha salido volando? Pues dámelo, entonces. Bien, entonces. Ahora... Solamente... Nos quedará... Ir al plano. Ok, el plano. Vamos al plano. Plano. Aún tengo eso de colores. Que no tengo la más remota idea de cómo se resuelve. Espero poder... Pensar en algo pronto. Ok. Pum. Tenemos la... Número 4. Demón, no tengo mi celular a la mano para tomar una foto. Voy por él inmediatamente. ¡Uh! Ok. Vamos a tomarle una foto. A este siguiente número. Para encontrar... O obtener la autorización nivel 4. Ok. Ok. Todo marcha de acuerdo al plan. Y solo nos quedará un último capítulo que resolver. ¿Dónde estaba el de nivel 4? Estaba... Estaba como por acá. Sí. Está como acá afuera, ¿no? ¿Dónde está el de nivel 4? ¡Uf! ¡Ayúdenme! ¡Cajita salvadora! ¿Qué diablos? ¿Me iba Rubí a recoger el paquete? ¡Uf! Interesante. Fue por los suministros. Ok. Adentrarte en la guarida de Rubí. Ok. Mete el disco. Y tú decimos 8-3-5-7. 8-7-5-7. 8. ¿Qué password más, tonto? ¡Uh! 8-3-5-7. 8-7-5-7-8. Pues la verdad es bastante confuso. Pero ok. Lo hicimos. Dame eso. Ahora tenemos la alerta a nivel 4. Mejor dicho, entrada a nivel 4. ¿Qué necesitaba? Déjenme recordar. Si quiero subir aquí, necesito quitar la electricidad de la alambrada. Para eso necesito como echarle un cubo de agua, ¿o qué? Agua aquí y ya está, ¿no? Vamos a ver si podemos hacer algo. También necesitamos algo, ¿no? Una tarjeta. Ok. Vamos a ver si podemos conseguir agua. ¿Qué? 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 Ok. Ok. Ahí necesito la de nivel 5. ¿Qué había? Ahí está la de nivel 4. Buru Raidi. Gimme, gimme, gimme. Me lleva. Necesitamos un... Un plano más. Un pedazo del plano más. ¿Dónde había nivel 4? Entrada a nivel 4. Rubia no está. ¿Qué? El problema es... El problema es... El problema es... ¿Dónde diablos está la de nivel 4? Necesito... Un nivel 4. Ahí tenemos el nivel 3. Acá arriba no creo que hubiera nada. En el elevador. Este es el nivel 5. Ahí está el nivel 4. Vominoso. La guarida de Rubí. Sigilo. ¿Qué hay algo? Réntenle. Botón, botón, botón. Ok. Rompela. Ok, no. Juntitos. ¿Serán amigos? Bájale. Por acá. Ok. Un encendedor. Y un... Una llave. Diamantes. No hay nada más ahí. Aparentemente, pero... Siempre... Siempre puede haber... Otras cosas. En la lámpara no hay nada. Ok. Aquí hay algo para... Abrir eso. Yo sé la contraseña. Onisei. Ok. El amor te espera. En Ice Pie. Con relación de pedido. Un honcho que está de camino. Le rush. ¿En qué condición encuentra su piscina? Forward. Video de gatete. Muy gracioso. Opresión caos. Actualización de la misión. Esta noche se ha preparado una trampa para Agent B. En los suministros de la misión encontrarás el disfraz perfecto. Agente B es débil. Usa tus técnicas de persuasión para que simpatice contigo. Si no consigues persuadirla para que se una a Havok, ya sabes qué hacer. Es mi mejor acento español de espia. No sé quién sea eso. Uy, el jefe. Lo sabía, lo sabía. Estaba vivo. Lo dije desde el capítulo 1. Maldito perro del mal. Bien. Vamos descargando. Disco durón encontrado. Pues ponle algo. Necesito una USB. Ok. ¿Qué botón hay por aquí? Ok. Esto se prende. Esto se prende. Vamos prendiendo todo. A ver, esta llavecita no, no podré abrirla con esto. No. Ok. Operación encontrar una USB. Ah, ok. Ahí estuvo bien y todo, pero ¿qué obtuve? A ver aquí. ¿Qué sabe del gato y lo quemo? No, ok, no. Ok, no. No tengo idea de qué es lo que tengo que hacer ahora. Este nivel 5. Tengo un diamante. Debería venderlo. Ah, ok. Aquí hay. Esta llavecita no es de esto. Ok, sí, en efecto. Falta corazones y espadas. Tengo un encendedor. Tengo un encendedor. ¿Puedo prender esta ramita? No. ¿Qué puedo prender con un encendedor? Hmm. Oh, el mechero Bunsen. Ok. Pero necesito... Aún necesito conectar el gas. Necesito una manguera. Me lleva. Esa va a ser la llave que necesito. Hmm. Necesito una manguera. ¿Dónde diablos podría encontrar una manguera? Ok, esto requiere. Una batería o algo por el estilo. Ok. Unos planos. ¿Esto ya lo hice o no? Es como que... Es como que... Es cuatro. Después de cuatro, es uno, 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 tres veces. Y los últimos dos. Ya me lo aprendí. Ok. Vamos investigando más. Hmm. Hmm. Ok. Aquí ya he estado. ¿Qué puedo ver desde aquí que sea como que... Importante? Hmm. Parece que nada. Me hace falta uno más para la de nivel cinco. Hmm. Ok. Emprendamos... El camino. Requiero llenar este cubo de agua también. Se supone que ya lo hice. No le muevas nada más. Por favor, Lezard. Aún tengo que resolver esa... Esa cosa. Ah... El gato ya no está. Ok. Hmm. No puedo presionar nada aquí. Ahí está la de nivel uno. Ya esto no me sirve. Y aún necesito... Esto. ¿Qué había aquí? Ok. Bye bye. 5, 5, 5, 5, 7, 1, 9. Requiero eso, pero... 5, 5, 5, 5, 5, 7, 1, 9. Pero también me requiere una... Una clave, ¿no? Una clave para entrar. ¿Cuál clave? Me pide un NIP. Y creo que aún no puedo... No puedo hacer eso. No parece nada importante. Esto ya lo hice. Ok. Esto también ya lo hice. Ok. Vamos a ver. El NIP... Es 5, 5, 6... Ah, ok. 5, 5, 5, 5... 5, 7, 1, 9. Ok. Bienvenidos a SpyBuy. Para todos tus necesitos de espicina. Puedes un 1 para ordenar. No. Puedes un 2 para ordenar. Puedes un 2 para ordenar. Sufón. Puedes un 3 para ordenar. Para poner una orden, Ok, no Oh, ok, ok, ok 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 Creo que Creo que tengo una idea Creo que tengo una idea De donde encontrar El NIP De las cuentas de Rubí Y creo que Me brinqué ¿Dónde estábamos? ¿Como por acá? No, por aquí Creo que sí debí revisar el resto De los correos Ya no puedo Por ejemplo, dice que pidió un Unos chacos Un nonchanku Nonchanku Ya no puedo Ok Otra vez Unicen Ah Educación de pedido Oh, vamos No puedo No puedo verlos Tengo curiosidad Este 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 hilo De YouTube Nos llevará algún Video En serio No sé Ah voy a verlo solo por curiosidad video de gato voy a ver si es cierto si oh diablo si meto este link de de youtube y me da la clave voy a darme un tiro de gracia total ok youtube punto com diagonal watch interrogación v igual a a hy 7m 5jj jj j9 cuidado j9 mm hmm ah pues si me manda algo pero me dice que el video no esta disponible hmm me lleva ok ok entonces parece que no operación caos ah fase 2 nombre clave ermine sky ok ok no creo que el nip de la cuenta este como por aqui ah estamos donde empezamos donde diablos podré encontrar ok ya lo presioné mmm donde diablos podría presionar presionar donde podría encontrar el nip aqui no veo nada sigamos investigando entonces se supone que a ver aqui no puedo entrar ya aqui oh oh hmm se caliento el cristal no creo no creo va a ser esto ah es el numero de cuenta pero a que se refiere con eso hmm no puedo ir al 2 hmm ok vamos subiendo esto esto ok esto es algo ah falta una pieza ah hmm ok ah acá esta el 4 ya tengo el de nivel 4 vemos que la antena jaja eso me dio un logro jaja esto ya quedo mmm creo que tengo que llenar el cubo con agua pero donde lo puedo echar hmm 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 hay que buscar hay que buscar ah vamos otra vez haciendo esto a ver esto ah el problema con esto es que no tengo la mas remota idea de que significa hmm tenemos esto es de aquí que sería 1 3 5 6 8 9 pero en que orden debo de ponerlo hmm ok vamos a ver necesito llenar esto con agua eso si se eso si lo se pero se pone que cerre el agua no que estaba esto lo puedo regresar lo puedo regresar uh si puedo regresar el agua ok 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 estamos avanzando ah y donde podría encontrar agua en la alberca se treno uh la alberca explotó en mil pedazos ok ok nada ya ni puedo pasar ahí que es esto ok era la tapaderita ok ya pues ya pues ya bueno si abrir el agua a lo mejor en el baño pueda a ver aquí está el baño uh si hay agua maldita sea la redera uh uh bien 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 mi primer pensamiento será entonces mandarlo a la a la que se está quemando a la que se está quemando a la de esta cosa eléctrica y por donde era por acá si ok ok si esto no funciona estoy perdido para siempre ah jaja vientos ahora trepa queda aquí eh la manguera y nueva tarjeta oh feliz navidad lezar valer aquí ok el disco tú úsalo tú 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 ok necesitamos como una cinta o algo bueno ya tenemos la tarjeta creo que la tarjeta la podemos utilizar aquí mismo ¿no? aquí sí 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 úsala 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 uy hay dos errores no está activa la torre de comunicaciones uh ok aquí está la ranura para la USB ok 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 bueno de eso nos preocuparemos más más tarde lo que sí es que ahora debemos ir a el laboratorio de Dexter ¿dónde estaba? no estaba aquí en el 2 creo que sí ¿no? ajá vamos conectando esto ok acércate un poco bien ahora prendamos esto bien ahora llave de la muerte ¿y dónde diablos? la usaré espero que sea en en ¿dónde diablos? espero que sea en el laboratorio de Gubi mejor dicho la la oficina de Rubi ok entremos entremos ok ok vamos a ver ¿qué hay aquí adentro? una USB ajá cinta y el número de cuenta oh sí bien se compró un unos chacos se compró unas gafas un arpeo un zapatófono extra grande ok 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 tenemos la cinta vamos ahora a pedir una USB esto se está resolviendo por sí solo ok vamos hablando por teléfono a la oficina y cómo va a llegar ok hacia automático ah vamos vamos a la oficina y el número de teléfono es 555 5719 vamos 3 ahora sí tengo mi cuenta 2 3 7 9 6 9 ajá ok ok lo que tú digas agente agente A en la entrada dónde está mi paquete mi paquete y dónde me lo entregan ok aquí no está dónde está mi paquete en 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 el buzón ah soy un genio oh sí bien ok 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 no no aquí no es aquí no es ok vamos a ver qué qué más podemos hacer estoy a punto de terminar el capítulo 4 supondré la oficina estaba aquí abajo necesitamos cinta y esto vamos no puedo con la emoción sube sube colócalo y descárgalo y descárgalo vientos ok ya no necesito nada más vamos a vamos a la torre de vigilancia porque también esto era nivel 5 no de diablos en la torre de vigilancia no tengo idea de qué es lo que voy a hacer pero necesitaba cinta y como para este enviar la información ¿no? vamos vamos sube sube un poco más un poco más un poco más perfecto arreglado mejor que nuevo ahora vamos colocando los datos de nuestra USB en ese otro lugarejo y lograremos lo impensable envíalo error de transmisión ¿qué me hace falta ahí? dámelo dámelo ok se lo va a quedar ahí dice que hay alguna manguera ahí ok ¿por qué? ¿qué es esto? ahí está ok 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 dije oh tendré que buscar más cosas pero no como en volver al futuro solo faltaba conectarlo ahora sí ahora sí envíalo retrasmitiendo espero que agente B esté en ok le avisamos a agente B al que van a asesinar ok ok y con eso ok ok pues ya ah ok ok cutscene falta de energía falta de energía oh no agente B no sé no sé quién sea no sé quién sea pero no sé quién sea pero hay que parar los pies y pararlo en los pies a Gubi y a continuación el capítulo 5 el golpe final ok bueno eso va a ser todo por el día de hoy hay un ruido uy el jetpack este ha sido su amigo el zarbolet y en el próximo episodio el capítulo 5 donde usaremos un resorte oh dios mío bomboya y tenemos en la última parte del plano en fin próximo episodio espero el capítulo 5 y último el golpe final este fue su amigo el zarbolet sigan jugando todo lo que tengan a la mano y nos estaremos viendo saludos a todos y adiós